Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Andrés Duque Steffen, jugador profesional de golf del Politécnico Gran Colombiano. Mi nombre es Julián Cabulla, soy jugador de golf del Politécnico Gran Colombiano. Mi nombre es Santiago Uribe, jugador de golf del Politécnico Gran Colombiano. Los invitamos a todos a jugar en el torneo que está organizando Huella Gran Colombiana en el Club Guaymaral el 21 de abril. Los espera a todos para jugar golf por una noble causa. Golf por una noble causa. Vamos todos a jugar por una noble causa.